En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar Dropy usando Docker Compose Como siempre, descargamos el archivo de Digitab Formato zip Vamos a descargas Descomprimimos el archivo Recortamos el nombre Y ahora, mediante faizilla, subimos al servidor Subimos dentro de la carpeta docker Vamos a ver si hay que modificar algo Bueno, yo como siempre he puesto puerto 8200 Tú pones que corresponda o que creas oportuno Igual que la ubicación, yo he puesto Europa Madrid La que te corresponda a ti Vamos al servidor Entramos dentro de docker Ahí está la carpeta que hemos descargado Entramos dentro Y ahora, como siempre, iniciamos con dockercompose app-d Se nos descarga la imagen Ahí está Ahí está Sábado, nos vamos a ir a navegador Y a puerto 8200 Bien, aquí está Usuario puedes poner lo que quieras Y en password también lo que creas oportuno Y entramos dentro de la aplicación Que es muy fácil Subimos archivos desde aquí Ahora vamos a subir este mismo Esto es un PDF Desde aquí podemos subir carpetas O crearlas Crear una carpeta Vamos a poner manuales Perfecto Y en esta Libros Cortaremos y lo pondremos aquí Pegar aquí Perfecto PDF no permitirá editarlo Pero sí que podemos compartirlo Mediante un link Ahí está Vamos a verlo Compartir Descargar Eliminar Vamos a subir un archivo Este es un archivo Este es un archivo Dock Y vamos a subir otro archivo Este es un Excel Y aquí subimos otro archivo Un PDF Aquí tenemos un buscador Bastante bueno Ahí está Bien Estupendo Podemos dividir la pantalla en dos Y aquí tenemos preferencias Podemos cambiar el editor Podemos cambiar el editor El tamaño Y otras opciones El tema Hay un montón de temas Las fuentes Y aquí tenemos preferencias El usuario También se puede añadir usuarios Aquí nos da información Y aquí tenemos preferencias Y antes no lo hemos visto Pero Algunos ficheros Podemos editarlos Y verlos En este caso Podemos verlo Y también lo podemos editar Esto podemos cambiarlo Desde aquí Y este vamos a ver Este no nos permite abrirlo Directamente lo descarga Y tampoco podemos editarlo Este sí podemos verlo Editarlo por supuesto que no PDF Pero Visualizarlo sí A ver si me han pasado Y o TXT Podemos abrirlo Y también podemos editarlo Y también podemos editarlo Podemos descargarlo Y eliminarlo Compartir E o bien Muy bien Si te ha gustado el vídeo Por favor Dabe o like Gracias por tu atención Saludos